Solver 6 gramos de sulfato de cobre, obteniendo una solución a 20 grados Celsius, se necesitaron 29.7 centímetros cúbicos de agua. Nos piden calcular la solubilidad de la sal. Debemos tener en cuenta que las solubilidades siempre se calculan para una masa estándar de agua, que son 100 gramos. Por lo tanto, esto es casi como un cálculo de porcentajes, pero no son porcentajes reales, en el sentido de que un porcentaje se calcula con respecto a 100 gramos de solución completa. Mientras que las solubilidades se calculan con respecto al solvente, casi como si fuera una molalidad. Es decir, un cálculo que está a medio camino entre la molalidad y la fracción de masas. Vamos a ver cómo se resuelve por teoremas y por factor de conversión. Entonces, por factor de conversión, vamos a comenzar escribiendo un ratio o cociente. Este ratio o cociente va a estar conformado por 6 gramos de el sulfato de cobre, aunque no dicen cuál es el sulfato de cobre. Puede ser el sulfato de cobre 1 o el sulfato de cobre 2. Vamos a asumir que es el sulfato de cobre 2, porque nos da la fórmula más fácil. Continuemos. Entonces, dividiendo vamos a tener el volumen de agua, 29.7 centímetros cúbicos de agua. Entonces, las solubilidades se van a dar gramos de soluto en cada 100 gramos de solución. Pero aquí tenemos el volumen. Lo que vamos a hacer es asumir a priori la densidad del agua, como un centímetro cúbico de agua por cada gramo de agua. Y luego, vamos a hacer la conversión entre 100 unidades de masa de agua multiplicando y 100 unidades de masa de agua dividiendo pero literal. De esa manera, obtendremos gramos de soluto en cada 100 gramos de agua, que es lo que pretendemos calcular para la densidad estándar. Digo, para la solubilidad estándar. Por lo tanto, lo único que queda es, bueno, cancelar y operar la aritmética para las cifras que en este caso no está... Bueno, el ejercicio no está diseñado para tener en cuenta cifras significativas, porque lo contrario nos habrían dado 6.0 o 6.00. Entonces, vamos a dar el resultado a tres posiciones de significancia, que es lo estándar. Entonces, sería 6 por 100 sobre 29.7. El resultado sería de 20.2. Y esta entonces sería la solubilidad estandarizada para 100 gramos de agua del sulfato del cobre 2. Ahora miremos cómo se resuelve esto por teoremas de álgebra. En este caso, vamos a usar cociente de masas. El teorema de cociente de masas es semejante al teorema de fracción de masas. Solo que en lugar de la masa total dividiendo, tenemos la masa del solvente. Sin embargo, en este ejercicio en concreto no tenemos la masa del solvente, sino su volumen. Por lo tanto, debemos referirnos también a la densidad. En este caso, la densidad del solvente será igual a masa del solvente sobre volumen del solvente. Como pretendo sustituir la masa, pasaría el volumen a multiplicar. Por lo tanto, podemos reescribirlo como la densidad multiplicado por el volumen. Con esto ya tendríamos el teorema que resuelve este escenario. Lo único que habría que hacer es seguir la expresión. La identidad del soluto clave es el sulfato de cobre. La masa del sulfato de cobre es 6 gramos. La densidad la vamos a asumir como 1 gramo por cada centímetro cúbico para la densidad ideal del agua. Recuerde que siempre que necesitamos la densidad del agua y no la estén dando con sus valores precisos, vamos a asumir a priori 1 gramo sobre mililitro o 1 gramo sobre centímetro cúbico. Multiplicado por el volumen, que en este caso serían 29.7 centímetros cúbicos. Para el análisis dimensional tendríamos gramo que multiplica, gramo que divide, centímetro cúbico que divide una división y centímetro cúbico que divide se cancela. El resultado quedaría adimensional, que es lo que esperamos de una fracción de masas. Pero al igual que con el porcentaje en masa, debemos expulsar esto para 100 unidades del solvente. Y eso se hace multiplicando por 100 sobre 100. Como 100 sobre 100 es igual a 1, no estaríamos afectando la igualdad. Ahora simplemente vamos a plantear un resultado por cada 100 unidades del solvente, ya que implícitamente el ratio de masas está definido para la masa de solvente en el denominador. Por lo tanto, lo único que queda es la aritmética, que es exactamente la misma que por factor de conversión. Así que el resultado sería de 20.2 unidades de masa de sulfato de cobre por cada 100 unidades de masa de agua. Tenga en cuenta que el ratio de masas puede aplicarse para cualquier cociente de unidades de masa. Pueden ser gramos, pueden ser kilogramos, pueden ser miligramos. Por lo tanto, el cociente de masas va adimensional para ajustarlo a las unidades de masa en las cuales esté operando el ejercicio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre Efecto de la temperatura en la solubilidad en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!